Cualquier hora es buena para romper la dieta. Y es que hay algo en los antojitos mexicanos que hasta parece que entre más tarde se coman, saben mejor. Y esto lo avalan los miles de poblanos que degustan distintos platillos en lugares donde hay ferias o fiestas a altas horas de la madrugada. Pues porque como buen mexicano hay que cenar antes de dormir. La gastronomía es variada y para tapar la muela podemos encontrar desde unas brochetas, un elote en sus múltiples presentaciones o algo un poco más dulce. Los plátanos fritos, los molotes, me gustan mucho los molotes. Algo con grasita para que esté sabroso, ¿no? ¿Tú en lo personal? También las chalupas están muy buenas, sí. Pero sin lugar a dudas hay un platillo que pareciera ser el favorito. Ese que sin importar la hora o tiempo, la gente espera en una fila para tener ese grasoso y picante sabor en la boca. Se trata de las chalupas. Una herrita de carne con salsa, manteca. Ese es el que le da el sabor a la manteca y un poquito de carne encima. Es mucho mejor, entre más grasa esté nadando en la manteca mucho. Debe ser manteca, no debe de ser aceite. Y no podía faltar un rico y azucarado final. Los churros son una tradición, pues ya llevan muchísimos años. Y pues nosotros aquí tenemos churros rellenos o naturales. Bien dicen algunos comensales por ahí, que cuando se come con gusto y sin remordimientos, no importa la hora o la cantidad, sino disfrutar el sabor. Con imágenes de Alixel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.